No sé exactamente qué es lo que busco, quise encontrarle a la vida un truco Me di cuenta que fui un bruto, pues creí saber todo de este mundo Me encontraba completamente aislado, me sentía tan poderoso y triste como un lobo solitario Me llegué a cansar de eso, quise ser como el resto, por suerte conocía a gente buena Personas que me sacaron de mi celda, grave error el mío, pues no me sentía cómodo como su amigo Nostálgico de mi soledad, la extraño tanto pero no sé dónde está Solo buscaba pretextos para no volver a hablarles, pero me arrepentí al instante Porque sabía que era cuestión de tiempo, el nunca volver a vernos Hoy estoy solo con una paz enorme, una felicidad que no me corresponde Aunque contradictorio sigo depresivo, existen varios motivos Solo a algo le tengo miedo, a que nunca logre cumplir mi sueño Porque no asimilo el hecho de buscar un empleo Trabajar en una empresa todos los días, vivir una horrible monotonía Y no me hables del amor, lo quiero ver tan lejos como a Dios Soy solo odio y rencor, que supo como calcinar su dolor Solo con sangre escribo un crudo poema que hable de mi suicidio Solo con sangre escribo un crudo poema que hable de mi suicidio Un poema que hable de mi suicidio Un crudo poema que hable de mi suicidio ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No lo sé, solo sé Jugar como un niño pequeño, ser un niño bueno Solo juego con mí mismo al borde del abismo Más aprendí a volar sin alas, pero me tumbaron al suelo a base de palabras Intenté retomar el vuelo, pero me encadenaron en el suelo Se burlaron de mis pensamientos, me tomaron como loco por expresar lo que siento No he podido hacer nada, no pude ni salvar a mi amada La misma que me salvó, que me hizo ser quien soy Si tú crees que soy buena persona, a mí no me agradezcas Agradecele a mi doncella, calmó la rabia de esta fiera Humanizó a este monstruo antes de que muriera Soporté los palos de la vida hasta que me dio un balazo Tan brutal que destrozó todo mi palacio No he podido reconstruirlo, debido a que ya no está mi cimiento Entre escombros vivo, acorrucado con mis lamentos Mis lágrimas hicieron tintas, me desahogo de una forma distinta Muerto en cada línea, vivo cuando el dolor alivia Te aconsejo algo, sonríe cuando puedas Que cuando pase algo realmente malo, dudo que se pueda Mi vida es un constante riesgo En mi camino me quedé paralizado justo en medio Olvidé cómo se siente el amor, no recuerdo cómo ser feliz Yo no desahogo mis penas con alcohol Las narro cuando mi día es gris Las narro cuando mi día es gris Cuando mi día es gris ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No lo sé, solo sé Jugar como un niño pequeño, ser un niño bueno Solo juego con mi mismo, al borde del abismo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No lo sé, solo sé Jugar como un niño pequeño, ser un niño bueno Solo juego con mi mismo, al borde del abismo Al borde del abismo Solo sé jugar como un niño pequeño, al borde del abismo Conmigo mismo, conmigo un borde del abismo Al borde del abismo Al borde del abismo Al borde del abismo Al borde del abismo